hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo más a este canal verdad la verdad es que no sabemos todavía cómo se le va a poner al canal verdad ya que tenemos dos nombres y bueno nos vamos a pasar la información aquí de que ahora pues no vinieron todos si la verdad no vinieron todos pero nosotros vamos a preparar esto aquí porque o sea vamos a colaborar más que todo con lo que sea con la mano de obra mano de obra más que todo aquí apoyando para que las personas de acá de la aldea vayan a disfrutar a distraerse ya que pues esto es pagado por un por un grupo de amigos un grupo de amigos bueno muchísimas gracias a los amigos también verdad que están poniendo de todo de su parte entonces nosotros lo que estamos haciendo ahorita es sacar todo lo que es las piedras las piedras porque ahorita les voy a informar yo el motivo de porque estamos limpiando acá este pedazo acá por donde está el salón verdad entonces esto lo estamos haciendo porque aquí va a haber jaripeo el día de mañana entonces nosotros les vamos a estar mostrando acá también el día de mañana cuando ya esté hecho el todo acá todo el procedimiento para que vean ustedes y también los suscriptores que vayan a disfrutar un poco lo alegre porque va a haber jaripeo va a haber show de caballos también verdad si van a haber show de voz de horeo si así es voz quería decir yo vamos si no por eso hay que limpiar y sacar toda la piedra más grande para que cuando los montadores de los toros de que como es el jaripeo va a ser aquí entonces acá se va a estar llevando el jaripeo también el montador cuando cuando vaya a caer también no vaya no vaya a lastimarse mucho verdad bueno pues para las personas de que nos vayan a seguir y bueno este canal no se va a tratar de sólo de un solo contenido y no se va a tratar de varios contenidos tanto como retos tanto como apoyar en algo en lo que se pueda en la voz de fuera entonces y también se le van a dar o sea vistas hacia el a los paisajes más que todo verdad de todo un poco también se va a dedicar el canal a lo que es tratar la manera de apoyar a los ancianitos y también a las personas que son de escasos recursos este también se va a tratar de para los discapacitados si cualquier persona que tenga mande alguna duda de cachilla las personas que lo van a ver en este canal de ahora en adelante después se pueden comunicar con él porque la mayoría ya tiene el número de celular de él verdad cachilla exactamente ahora si no pues se va a poner o también se puede comentar a muchos contenidos a como bueno como está decir aquí el compañero de que va a ser mi compañero y comanches saludos a todos hay muchas personas también de camilla me conocen en este canal entonces de ahora en adelante van a dar cachilla también acá con nosotros colaborando y ayudándonos en lo que lo que se pueda verdad cachilla si así es entonces vamos a ver si se pone el canal este cachilla de videochapín o no se como todavía verdad ajá y vamos a planear bien bien eso verdad como le vamos a poner de nombre al canal verdad ahí pero siempre y cuanto esperamos el apoyo de ustedes con estar viendo los nuestros vídeos verdad cachilla simón no y también aclarando una vez va a comentar de que este vídeo no se sabe si se va a estar subiendo ya por el día de ahora o sea por la noche de ahora ajá o hasta mañana o después de que apoyemos ahí a algunas personas si es cierto ajá ajá entonces no se sabe pero les vamos a seguir mostrando acá nosotros cómo va a quedar este lugar y lo que se va a dar acá se les va a estar mostrando a ellos verdad cachilla si ya que pues vamos a hablar con el equipo de producción con el grupo de amigos si con el grupo de amigos los que van a llevar a cabo este estos eventos no yo sé ya me estoy refiriendo a las personas que se encuentran allá en estados unidos de que a los que le vamos a trabajar nosotros ok o sea el equipo de al equipo de trabajo ellos dicen verdad y no hemos ido todavía a ver allá pero cuando vayamos ahí le vamos a grabar ahí está la casa acá si así es Comanche así de que no se van a perder los vídeos que vienen porque van más que todo van a ver vídeos de toda clase de contenido como les dijimos verdad exactamente entonces ahí para las personas que ya van conocen a Cachilla pues esperamos el apoyo de todos ustedes y y de veras también se va a estar viendo bueno vamos a estarle poniendo mucha importancia a los vídeos cuáles son los que más contenidos o sea más vistas tengan ajá y a eso nos vamos a dedicar a los vídeos que más les gusta a ustedes de esa forma de esa forma vamos a estar nosotros grabando acá de lo que ustedes también pueden comentar verdad Cachilla ahí que como les gustaría pónganle permíteme Comanche para la molestia si los contenidos de ayudas llegan a tener éxito nos vamos a dedicar a eso y de vez en cuando pues unos que otros vídeos de diferentes contenidos para que no aburrirlos para que no se vean aburridos verdad ahora si van a creer que solo grabaremos paisajes aunque lo dudo va porque las personas también quieren ver un poco si de todo entonces vamos a tratar la manera de ir calificando todo eso así es bueno amigos no se como vamos ahí Comanche si yo le voy a poner una breve pausa mientras yo voy a estar ahí trabajando también bueno pues continuamos con el vídeo ya vino la arenita ya para acá allá está el resto allá al fondo ahí hay algo bastante no pues ahí está el camión de la de la tarima donde van a armar ahí para para que no se salgan los toros ajá cabal pues si si no peligroso con la gente si exactamente y aquel está aquí ahorita regando aquí una parte y también de que ahí acaba de llegar el camión solo que los muchachos se fueron a almorzar prácticamente de verdad entonces esto es lo que se está haciendo acá para llevarse a cabo lo de día de mañana todo lo que se hace para ver feliz a nuestra aldea si la mera verdad que si tienes razón para ser feliz a la gente a vos y también de que como no solo una persona va a estar aquí también para regar la tierra todo la arena prácticamente esto se llama tierra blanca ajá arena tierra pero tiene otro nombre que es el más común selecto así es un poquito con su cumba está cachilla trabajando miren todos los cuidados para las primeras no lo miren que me vas a dar nada ay viva pura chocolatera el primer para ellos el primer video para que va está saliendo cachilla en este canal si a ver fíjate para allá tira malaya un azarón es más fácil con un azarón solo se jala a vos más rápido ya está el camión con todo preparado esperándolo que vengan los muchachos a armar un poco ahí ya en otro en otro video ya van a ver más avanzado todo ya va a estar más arreglado todo porque los podemos aburrir desde donde estén armando de cuanta la cosa se van a aburrir de ver lo mismo vamos a dar así por pausa y por qué por supuesto cuando vengan los muchachos va y vamos a en el otro video vamos a enfocar cuando ya esté listo todo como quedó ahí y en el próximo video primeramente también vamos a estar mostrando donde ya anden ya anden ya anden montándose ya donde esté toda la gente y todo ahí verdad y si es posible pues también vamos a grabar un poquito ahí donde estén bajando los animales y todo también sería bueno donde estén bajándolos y no vayan a pensar mal el siguiente video o los siguientes videos que van a venir ya que pues y también van a ver algunas personas que van a decir que no hay que hacer manos con los animales y todo eso pero ustedes saben de que esto es una tradición de que hay aquí en este país y en muchos países más si porque ahí comenten ahí y verán de que hasta en Tik Tok han salido montadas de de toros si ahí los lastiman va o prácticamente se lastiman porque ellos topan también ahí donde va a estar la depende de los lugares verdad porque yo he visto en unos Tik Tok que hasta les saltan unas unas cosas acá para que brinquen con más ganas ya cuando van terminado de botar al jinete ya voy a ser cuando le hacen eso pero aquí no creo que sea así no aquí es diferente es diferente aquí es muy diferente todo aquí es solo para que las personas se diviertan si porque prácticamente aquí es rara la vez que ha habido jaripeo mayormente aquí en la mera aldea aquí en el mero centro nada que ver bueno de que yo me acuerde no sé si vos te acordás no no sé no me acuerdo no pues la verdad que sí pero bien ahí les vamos a dar a conocer algo de todo lo que va a suceder de si de parte por la semana santa también parte de eso exactamente un poco de tocho morocho de todo un poquito como dijimos de un principio vamos aquí de todo un poco a ver en este canal ahí las personas van a ubicarnos las personas van a comentar van a decir miren no hagan esta clase de contenido por esto y esto por esta razón y todo eso hagan esto y esto ajá entonces uno quiera que no uno tiene que complacer a al subcriptor va o subcriptora y para que se sientan cómodamente verdad si exacto ajá porque no vamos a hacer contenido de que no como te dijera yo que no que no les parezca ajá que no sean de de su agrado exactamente ya que pues hay personas de que les gustan los videos como de hechizos como de novelas controversia como controversia hay personas también que les gusta el contenido de que es como que cayó compitiendo en algo como un reto ah retos también les gusta ahí de todo un poco ahí que comenten todos y también hay personas de que les gusta que solo sean ayudando a las personas más necesitadas pero en este caso nosotros vamos iniciando pero vamos a tratar la manera de grabar los videos para que ustedes se den cuenta y bueno si hay personas de buen corazón que quieran apoyar va verdad no se se está obligando a nadie no es simple y sencillamente eso va a salir de el gran corazón va así es entonces vamos a ver este video por acá y esperemos de que no se van a perder los próximos bendiciones en la próxima man